Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión un resumen de la décima etapa del Rally Dakar versión 2022 Bueno, como sabemos el ganador fue el francés Stéphane Peterhansel, o sea Monsieur Dakar Y bueno, estuvo seguido del español oriundo de Madrid, Carlos Saint Senior Y bueno, un nuevo doblete del equipo Audi con su coche 100% eléctrico que ya ganó con sus tres pilotos Siendo estos Carlos Sainz, Mathias Sextrom y Monsieur Dakar, o sea el galo multicampeón del Rally Dakar, Stéphane Peterhansel El otro francés, Sebastián Loeb, apenas recorta a Nacer Alatilla Y bueno, quiero decirle además que ya están quedando dos etapas para que se termine esta versión 2022 del Rally Dakar Y bueno, sin más que decir, vamos a hablar un poco de aquello Bueno, como sabemos la edición 2022 del Rally Dakar entró en un nuevo tipo de terreno para la décima etapa de esta edición La antepenúltima y bueno, por primera vez no existía rastro de dunas Y los 375 kilómetros especiales se van a disputar eternamente O sea, enteramente eso quería decir por rapidísimas pistas tanto de tierra como de arena Si bien a antaño estas etapas podrían suponer cierto peligro Con la limitación de la velocidad impuesta este año a solamente 170 kilómetros por hora Las diferencias son mínimas y las máquinas con alta velocidad punta como los Fuggy Century No pierden, no pueden destacar eliminándose la sorpresa Bueno, como sabemos Montsou Dakar, o sea Stefan Peterhansel necesitó 253.43 para completar los 375 kilómetros Lo que da buena muestra de la alta velocidad Como sabemos el piloto conocido como Montsou Dakar Consigue así su primera victoria en esta versión 2022 Y la primera junto con la marca automotriz de los 4 aros Porque era el único triplete de Audi que todavía no logró Y bueno, Audi sonríe con un nuevo doblete de etapa Gracias a la segunda posición del madrileño Carlos Sainz Senior Que cruzó la meta solo 2.06 del ganador En tercera posición Orlando Terranova U Orly Terranova como quieran decirle Y Dani Oliveras con su modelo de Pro Drive Hunter BRX a 3.59 superando los kilómetros finales A Hank Lategan que fue 12 segundos mucho más lento En la quinta plaza cruzó la meta Sebastián Loeb El piloto galo volvió a recortar tiempo a nacer a la tía Pero de nuevo fue insuficiente Loeb quedó a 4.25 de la victoria Mientras que el qatarí cruzó la victoria en 5.50 Lo que significa que Sebastián Loeb Recorta 2.25 al líder de la clasificación general Etapa sin contratiempos para el otro aspirante al podio El corredor local Yacet Al-Rají A 7.54 de la victoria Marcus Eriksson no pudo mantener el ritmo De Peter Hansel y Carlos Sainz Senior Luego de tener un contratiempo a los 200 kilómetros Comenzar la competencia A pesar de todo el sueco finalizó a solo 10 minutos El ganador escenario similar al del español Nani Roma Que dio meta a 12.58 Con los 85 segundos recortados en la etapa de hoy Unido a la polémica sanción de 5 horas Impuesta al qatarí Nasser Al-Atilla Por teóricamente no abrocharse los cinturones Seguridad Antes de prender marcha Luego de cambiar un neumático pinchado El liderato de la carrera queda concentrado en 32.40 Una distancia cómoda para afrontar las dos siguientes etapas finales Pero que no admite ni error ni fallos En la tercera plaza continúa el piloto saudí Al-Rají que asesora una distancia similar a la de Nasser Al-Atilla Sebastián Loeb Pero esta ocasión con el argentino Orlando Orly Terranova copilotado por Dani Oliveras Bueno Bueno y quiero responder esta encuesta de Carandriver España Que dice así para terminar este video Dice así ¿Habrá cambios en la general en las últimas dos etapas? Bueno yo creo que sí Y bueno Y con esto me despido Adiós Que me fuera Chao Chao